¿Qué onda Youtube? Señores, aquí GoCara que traigan un nuevo video Señores, estamos jugando unos principios básicos del Sniper en el Modern Warfare 3 Voy a dejar el Call of Duty 4 hasta el último, una disculpa si lo que estaba viendo era Call of Duty 4 Pero bueno señores, vamos empezando un poquito con lo que serán las clases Obviamente, va a ser las mismas clases que en el Modern Warfare 2 Únicamente que vamos a cambiar un poquito los perks En el Modern Warfare 2 no existía Quickdraw Más bien, podías poner Soaping Power Pero en nuestro caso, podemos elegir entre Quickdraw o Blast Shield Dependiendo de lo que ustedes sean Si son Marathon en el Modern Warfare 2, pues obviamente van a poner Blast Shield Y si usaban Slate of Hand, pues van a poner Quickdraw Ok señores, como pueden notar en todas mis clases tengo Slate of Hand Throwing Ape, Contution, me quité los Killstreak Y de todos los Deathstreak son Hallowed Points Es el único perk que casi no hace absolutamente nada Ok, comenzando en esta clase, este es un rifle llamado L11 Vamos viendo un poquito más Como pueden notar, el L11 8A Y el MSR son los únicos rifles de Ball Action Los únicos rifles francotirador Entonces vamos viendo De Provency, señores, yo les recomiendo Mucha gente dice que Impact Pero Speed Speed es lo recomendable en este caso para el L11 Extended Magazine Y el Commoflack que ustedes gusten De secundaria, pues no es muy importante Ya que, bueno, obviamente no se puede utilizar Y de perk tercero Como pueden notar, lo único perk que no hace casi nada Bueno, es Death Silent Que hace que no te caigas Y pues Te mueves un poco más lento Ok, entonces De primer perk Tenemos Slate of Hand Tenemos Blash Shield y todo eso Entonces ya comenzando un poquito Vamos viendo lo que serán los principios básicos del Sniper Vamos le poniendo Cerrando la partida Poniendo Domo Un Super Free For All Señores, tenía planeado decirles algo Y espero Lo tomen bien Voy a comenzar otra vez De, bueno, la serie de mods Para la computadora Va a ser una serie que ya tenía hace tiempo La voy a continuar haciendo Ya que, bueno Me está interesando un poquito más Estoy un poco más interesado En lo que sería mod Y pues quiero meterme un poquito más A lo que sería esto Entonces señores Voy a grabar un episodio diario Y cada vez que llegue a 25, 30 likes Bueno, mejor a los 30 likes Si llega un episodio Bueno, obviamente subo inmediatamente El segundo episodio Ok señores, ya comenzando con esto Que será principios básicos Vamos viendo lo que sería El Quickscope De aquí de Modern Warfare 3 Como pueden notar El Quickscope aquí es un poco más lento En el caso de Blast Shield Y pues con Quickdraw Es más rápido que Slayer of Hand Entonces, bueno Ya aquí será la decisión de que Si tienes más precisión Bueno, utilizar Blast Shield Y si ocupas más tiro Más ritmo Pues ponerte Quickdraw En el caso del L11 Es un rifle que ocupas Mucho tiempo Para ponerlo en la mirilla Y es lo mismo Prácticamente con el Quickdraw Tardas Lo que será Es Lele O'Han En el Modern Warfare 2 Pero bueno Vamos practicando un poquito Señores Es lo mismo La misma método Que bueno En cuanto vaya a salir la mirilla Ustedes van a disparar Que sea esto Esto Entonces hay dos tipos de tiro Bueno, ya sería el normal El Quickscope El Blackscope Pues el que no se ve nada En la Killcam Y sería el Popshot Señores Es el que vamos a analizar El día de hoy Puede que haya otros Tiros diferentes En otros episodios Pero el día de hoy Vamos a explicar Que es un Popshot Ok señores En el Modern Warfare 3 Hay un tipo glitch Un bug Desde el principio del juego No sé si lo hicieron a propósito Pero lo que Lo que tenía este bug Era que Por ejemplo Si tú disparabas Así Bueno, así Antes de que saliera la mira Podrías dar un poco más derecho Más derecho que en el Modern Warfare 2 Entonces ¿Qué hace un Popshot? Un Popshot es un tiro que Bueno, casi Es más Ni se ve la mira Únicamente es como así Es un Popshot señores Que apenas va a salir Antes de que salga la mira Tú ya disparaste Es un Popshot Esos tiros normalmente Los haces cuando ya no tienes Mucho tiempo de recargar Por ejemplo Vas saliendo del Headquarter Ves un enemigo que va a entrar Y pues le haces un Popshot Sería algo muy sencillito señores Entonces ya sería cuestión De que ustedes Como les digo en todos los episodios Vayan practicando Que se metan a los Screams Y todo eso Entonces es muy importante Popshot y Quickscope señores Un Blackscope Bueno Tiene Que tener muy poquito De lo que dure la mira Y ya sería cuestión De que ustedes practiquen Obviamente En los Screams Ya no se permite Throwing Ape Ya Entonces eliminenlo Desde el principio Pero prefieran no utilizarlo Y en el siguiente episodio Señores Este va a ser un episodio Ya de Empezando con la serie Esta de Modern Warfare 3 En el siguiente episodio Vamos a analizar Lo que sería Modern Warfare 2 Y luego ya Pues nos pasamos a World of War Y todo eso Ok señores Bueno Primero Black Ops Y luego ya World of War En Black Ops no es tan bueno Pero bueno Podemos analizar algo Señores Espero que les haya gustado Este tutorial Este principio Es básico Me parece que Bueno es el primero Que hago de Modern Warfare 3 Espero que les haya gustado Señores Soy Cool Crack Y hasta la lista Y no sé Que ni hasta luego Señores Este Modern Warfare 3 Tiene muchas cosas que ver Entonces Espérenlo La verdad va a ser muy bueno El día de hoy Nomás analizamos Lo que serían los Quickscope Y ya En el siguiente episodio Vamos analizando Otro modo de tiro El Noscope Y en el tercer episodio Que sería de Modern Warfare 3 Vamos analizando Los trick shots Señores Aquí hay unos trick shots Muy 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 buenos Pero bueno señores Espero que les haya gustado Si no se cuiden Hasta la vista Y no se cuiden Hasta luego señores